Todos nos disponemos en un estado relajado, vital, cerramos los ojos, inmediatamente sentimos que la conciencia viene hacia sí misma, la conciencia viene a sí misma, se relaja, relaja y siente cuál es, qué estado, en qué estado está tu conciencia. ¿Quién está sintiendo nuestra conciencia hoy? La conciencia se observa a sí misma y se experimenta a sí misma. En este momento presente sentimos nuestra conciencia. Habitualmente nos enfocamos en otras cosas, pero ahora principalmente nos enfocamos en nosotros mismos. Podemos sentir que la conciencia se vuelve el centro de la vida completamente. Experimente no fijarte en nada más y solo mantenerte en el momento presente. La conciencia se funde con el cuerpo de Chi. La conciencia y el cuerpo de Chi se vuelven una completud. Una unidad y en esta unidad nos mantenemos sintiendo que la conciencia es el centro. Nos mantenemos principalmente enfocados en el centro de la conciencia. Nos mantenemos principalmente enfocados en el estado de la conciencia. Siente que la conciencia, el cuerpo de Chi y el universo se funden juntos. No hay dentro y no hay fuera. No hay dentro y no hay fuera. Es una completud infinita. En esta completud puedes experimentar el cuerpo de Chi. También puedes experimentar todo el espacio universal. Pero te mantienes sintiendo que tú eres la conciencia pura. La conciencia pura se mantiene siendo el centro del universo. Ese centro no es un lugar. Es un lugar. Es un estado. Este centro significa que en esta completud infinita es el principal foco. Es el principal foco. El ser se enfoca en sí mismo. Esto significa que la consciencia pura está en todo el espacio. Cuando decimos que la consciencia es el centro del universo, no es un lugar, es un nivel de la existencia. La consciencia pura en ese nivel ilumina todo el espacio universal. Tú lo puedes experimentar y darte cuenta en el momento presente. Si no estamos en ese estado, por ejemplo, nos enfocamos en el vacío del universo. El vacío del universo se volverá nuestro principal foco. Y entonces el espacio vacío será el centro. Y si nos enfocamos en ese espacio vacío muy profundamente. Quizás la consciencia no se conozca a sí misma, pero se enfoca en ese espacio vacío. Entonces, la consciencia se enfoca a sí misma y se conoce a sí misma en ese espacio infinito. Cuando la consciencia se enfoca a sí misma, es el principal foco, es el centro del universo. Si tú te enfocas en el cuerpo, quizás te olvides de tu estado de conciencia y te quedes en las sensaciones del cuerpo. Incluso, aunque sientas el cuerpo, puedes conectar con el espacio universal. Pero las sensaciones del cuerpo se van a volver el centro del universo. Entonces, vas a experimentar diferentes niveles de estados. Si tú te enfocas en las sensaciones del cuerpo, quizás algunas veces la consciencia quede limitada en el cuerpo y no pueda conectar con el espacio universal. Solo se mantengan las sensaciones del cuerpo. Y la consciencia así queda más limitada y fijada en el cuerpo. Por supuesto, en esta situación es posible también que se conozca a sí misma. Conoce el cuerpo, el espacio vacío y al mismo tiempo se conoce a sí misma. En esa situación hay dos niveles. Un nivel está principalmente enfocado en las sensaciones del cuerpo. La consciencia queda atrapada en las sensaciones del cuerpo. El otro camino es enfocarse fundamentalmente en la consciencia pura. La consciencia se reconoce en el cuerpo, se disfruta a sí misma y se da cuenta de que está en un estado despierto. Las sensaciones del cuerpo se reflejan en mí. Yo y el cuerpo somos uno. En este nivel, le podemos llamar la completud de conciencia y del cuerpo. Es un alto nivel. Es un alto nivel. En el momento presente, estamos en el estado de integridad o completud. Sentimos que no hay dentro, no hay fuera. Realmente hay muchos niveles. Realmente hay muchos niveles. Ahora, primero, vamos hacia nuestra consciencia pura. Nos mantenemos en este estado puro. La consciencia no le importa nada más. Solo nos mantenemos en este estado. Hoy compartiremos el conocimiento y, además, experimentaremos de cómo Min Jue puede ir más allá de las emociones y transformarlas. y sanar problemas mentales y emocionales. Y sanar problemas mentales y emocionales. ... ... ... ... ... ... ... a todos a vivir esta experiencia y esto es muy importante. Nos relajamos. Nos enfocamos en la conciencia pura. La conciencia pura se conoce a sí misma. Este estado es un estado de despertar al que llamamos en chino Mingyue. Lo sientes cuando estás en este estado. Que naturalmente dejas los otros apegos. Te olvidas de tu casa, de tu coche, de tu trabajo, de las otras personas, de las relaciones. Te olvidas de todas las otras cosas. Se vuelven ligeras. Porque estamos enfocados. Y por tanto, las otras cosas no son demasiado importantes para la conciencia. Este no es el punto más importante. Este no es el punto más importante. Porque todos los otros focos dependen de los órganos de los sentidos y del marco de referencia. Por ejemplo, si tú piensas en algo, eso está relacionado con el marco de referencia. Si vienen algunas ideas. Si en tu conciencia aparece alguna imagen. Eso viene de una impresión ocular. Si tienes una sensación interna, es porque estás enfocado en las sensaciones del cuerpo. Pero ahora, ahora estás en otro lugar, en un lugar de alto nivel. Esa es la fuente de todos los órganos de los sentidos. Y que llegas a en el nivel, Tú estás en el nivel en el cuál es el que piensa, tú estás en el que piensa. ¿Quién es el que mira. ¿Quién es el que escucha? ¿Quién es el que olfandea? ¿Quién es el que siente? ¿Quién es el que degusta? Ese quién es la fuente de todos los órganos, de los sentidos y de todos los pensamientos. Hemos llegado a la fuente, y esa fuente es el estado puro. Cuando la conciencia está en la fuente, desde ahí se expande y se enlaza o conecta con el marco de referencia, los órganos de los sentidos. La conciencia puede separarse en seis aspectos. Cuando vamos a la fuente, la conciencia se observa a sí misma en el estado minyue, nosotros podemos ir más allá de todos los órganos de los sentidos y de todos los pensamientos. Vamos más allá de las sensaciones. Vamos al observador puro. Muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Cambiamos el foco. Cambiamos el foco. Cambiamos el foco. Cambiamos el foco. Y vamos más allá de todos los otros focos. En este nivel, naturalmente, sentimos que todos los apegos o fijaciones o atrapamientos de los otros niveles y aspectos se van haciendo cada vez menos. Cuando perdemos este estado, quedamos atrapados en los órganos de los sentidos, pensamientos del marco de referencia. De repente, algo que no nos gusta. De repente, algo cambia. Algo que no nos gusta. Entonces, podemos ir más allá de todos los apegos. Vamos más allá de las razones que crean emociones. Y de repente, las emociones fijas ya no suceden porque estamos más allá de las razones que argumentan las emociones. No hay razones. No hay razones. No hay razones. Y experimentamos algo muy puro, muy claro. Un estado muy pacífico. Un estado muy pacífico. Un estado muy pacífico. De Minjue. De Minjue. De Minjue. De Minjue. De Minjue. Un estado muy pacífico. Muy puro. Muy uniforme. Careful, aware. I'm most careful. The self-reflects the self. Consciente. Está en sí mismo. Se refleja a sí mismo. Se refleja a sí mismo. Sure. Even. Ese estado es muy puro. Cuando este estado básico. Muy puro. Muy uniforme. Muy estable. Aparece. Todas las otras características. Aparecen. Puedes sentirlo. El interior está muy puro. Muy estable. Muy uniforme. Naturalmente está equilibrado. Muy pacífico. Armonioso. Muy, muy relajado. Muy, muy relajado. Muy, muy relajado. Muy libre. Podemos sentir que podemos ir más allá de todos los órganos de los sentidos. Y del marco de referencia que crea todos los viejos hábitos. Y del marco de referencia que crea todos los viejos hábitos. No podemos dar cuenta y no necesitamos pensar. No necesitamos pensar usando el marco de referencia. Solo lo experimentamos. Cuando tú llegas a este nivel, vienes a este nivel, estás en estado minyue. No puedes apegarte a ninguna cosa con los órganos de los sentidos. Si tú te apegas a algún color, a alguna forma que proviene de los ojos, de la visión, no quedes atrapado. No puedes quedar atrapado porque estás en el estado puro. Estás disfrutando, estás disfrutando de tu propia conciencia, estás disfrutando de ti mismo. No necesitas usar tus ojos para ver algún color o alguna forma. Incluso aunque abras los ojos y veas colores y formas, no te apegas. No te apegas a ello porque no estás enfocado en eso, sino que estás enfocado en la conciencia, en sí misma. Si la conciencia se mantiene en ese estado, las otras cosas se reflejan directamente en ese espejo puro. Y tú, y a ti no te importa realmente. Si escuchas alguna voz, o música bella, o algún sonido exterior, o perros o gatos, o perros o gatos, tampoco te importa, estás en tu foco interno. Te mantienes en ese estado puro y estable, uniforme, despierto. Los sonidos van y vienen, aparecen y desaparecen. La luz también aparece, desaparecen, como una ola. Todo es solo natural. Naturalmente se refleja en nuestro minyue puro. Pero minyue puro, no le importa, no se apega. Minyue puro se vuelve un estado puro y estable. Las sensaciones del cuerpo son reflejadas en minyue puro. El cuerpo está en minyue puro. Todo el mundo natural, la sociedad y el universo, está reflejado y se funde con minyue puro, constituyéndose en minyue puro. Constituyéndose una unidad. Pero tú te mantienes en ese nivel de minyue puro. Pero tú te mantienes en ese nivel de minyue puro. Disfrutando de ti mismo. Todo reflejado en ti. Pero aquí en ti, aparecen en ti, pero no te apegas. Todas las cosas aparecen y desaparecen. Todas las cosas aparecen y desaparecen. Nosotros somos minyue puro. Aromas, sabores aparecen. Pero sabemos que son solo sensaciones. Vienen y se van naturalmente. Nosotros estamos en estado minyue. La información provoca el marco de referencia. Y el marco de referencia es activado. Aparece algún pensamiento, pero también desaparece. Solo estamos en el estado puro de minyue. Y no nos apegamos a ningún pensamiento. No nos quedamos fijados o atrapados en el pensamiento. Tampoco quedamos fijados en ningún juicio. Solo llega la información y no continuamos disfrutando del estado. Nosotros somos con conciencia pura. Nosotros somos o estamos minyue. Todas las experiencias de los órganos de los sentidos cambian todas en minyue. Como algunas nubes en el cielo azul. Como las estrellas en el espacio universal. El cielo y el universo siempre están en un estado puro. Nubes, estrellas. Se mueven. Están cambiando. No nos importan. Se mueven y cambian por las leyes del universo. Siguen naturalmente las leyes del universo. Nosotros solo sabemos de esto. Si nos quedamos fijados en nuestras formaciones. Nuestro marco de referencia empieza a comparar y a juzgar. Y empezamos a tener ideas fijas para controlar la transformación. Universo. ¿Y queremos controlar el universo. Y queremos controlar el universo. O alguien. Cuando queremos controlar el mundo natural. Y entras en el estado fijo y entonces te olvidas y pierdes, dejas ir en la conciencia pura y quedas fijado en las otras cosas. Si tú te quedas fijado, apegado, atrapado en algo, y entonces comienzan a aparecer emociones. Incluso aunque estés en ti mismo, si tu foco está en las otras cosas, te enfocas principalmente en cosas, y entonces van a empezar a surgir más fijaciones. Cuando conocemos al estado fijo, Min Jue empieza a ser el centro. Si nos enfocamos en alguien, vamos a quedar, este foco se va a ser cada vez más fuerte, y esto hace perder el estado Min Jue, y quedamos en las otras cosas. Entonces las cosas empiezan a ser nuestros apegos, la persona va a ser nuestro apego y nuestra vida va a quedar fija en eso. Cuando estamos en el estado Min Jue puro y estable, las fijaciones, los puntos fijos, comienzan a desaparecer. Y el enfoque en las otras cosas, cuando tenemos fijaciones, nos enfocamos en las cosas, nos quedamos fijados. Y eso queda fijado en la conciencia y va perdiendo su estado centrado y armonioso. Y entonces, al final los apegos te controlan, y en esas situaciones, cuando cambian los apegos, si te gusta o si no te gusta, van a cambiar. Y entonces, cuando no te gusta, pues estás infeliz. Cuando a ti te gusta algo, no quieres que cambie, pero las leyes del universo hace que todo cambie todo el tiempo. Como nuestra propia vida. Como nuestra propia vida. Como el mundo natural. Como el mundo natural. Todo va creciendo, todo está cambiando. Y vamos a morir. También vamos a morir. Es un proceso. Si nos quedamos fijos en el cuerpo físico, cuando eres joven, eres fuerte. Pero las leyes no son así. Tú querrías estar siempre joven. Me ha llegado. Y no puedes doc Tal. Tú vas a ser mayor. Y no puedes controlarla. Tú cambias y te vas haciendo mayor. Y no puedes controlarla. Y cuando quieres controlarlas, empieza a hacer el interior se vuelve rígido y comienza a surgir el miedo. Ahora estamos en el observador puro y vemos que todo cambia. Toda la vieja información viene del marco de referencia o de los órganos de los sentidos y todo está continuamente transformándose. Si nosotros no nos apegamos, naturalmente aceptamos. Continuamente estamos aceptando nuestro estado. Esa es la verdadera aceptación, la completa aceptación. Nos mantenemos en el estado puro y estable, uniforme. Esto es muy simple, es muy simple ir más allá de las emociones. No solo ir más allá del fenómeno emocional, sino ir más allá de lo que crean las emociones. De las razones que crean, no hay ninguna razón para tener rabia. No hay ninguna razón para odiar. No hay ninguna razón para estar preocupada. No hay ninguna razón para estar feliz. Tampoco hay ninguna razón para estar feliz. Nos mantenemos en la fuente pura. En la fuente pura. Tenemos un grupo, WeChat, de la Comunidad de Conciencia Mundial. Y todos los días, practicamos la meditación del campo de conciencia mundial. La meditación para fundirlo con el campo de conciencia mundial y hacerlo fuerte, fortalecerlo. En ese campo de conciencia mundial, en esa meditación, todos entran en este estado de conciencia. Dejan de usar el marco de referencia para juzgar, comparar, pensar. Siempre estamos pensando y juzgando viejas historias. ¿Cómo podemos ir más allá y cambiarnos a nosotros mismos, ir más allá de todos los patrones viejos? Cuando directamente observamos a la conciencia pura entrar en el estado nivel de Mingyue. Y nos mantenemos en ese estado, Mingyue. Y todos los días, algunas personas comparten su experiencia. Y todos los días, algunas personas comparten su experiencia. Y a través de las experiencias, me doy cuenta que ustedes realmente están empezando a tener buenos cambios. Algunos cambios son muy rápidos. Algunos cambios son muy rápidos. Algunas personas sí, ya están en ese estado de conciencia pura o estable durante largo tiempo. Muy estable. Cuando los órganos de los sentidos y el marco de referencia comienzan a crear problemas, algunas personas, algunas personas se dan cuenta y rápidamente regresan al estado Mingyue. No se pierden a sí mismas. No se pierden a sí mismas en el marco de referencia ni en los órganos de los sentidos al recibir la información, cualquier información. No se apegan a nada y se mantienen o se vuelven a un estado libre. Se liberan a sí mismos. Se liberan de los atrapamientos del marco de referencia y de los órganos de los sentidos. Se vuelven al ser puro. Puro, estable, pacífico, armonioso, libre. No piensas en las palabras que estoy diciendo, sino que entra en ese estado. No te quedes en las palabras. Entra. Siente. Yo estoy pacífico. Siento puro. No pienso. No estoy en mis pensamientos. Mingyue es muy puro, uniforme. Si está en sí mismo, está en sí mismo, en un estado despierto. Cuando pienso esto, inmediatamente paso del estado del pensamiento al estado. No hay palabras, no hay pensamientos. Solamente experimentamos. No hay palabras, no hay pensamientos. Pero es un estado puro y estable, uniforme. Es un estado muy bello. En nuestro grupo de WeChat, en nuestro grupo de WeChat, y en nuestro grupo de WeChat, en nuestro grupo de WeChat, que compartieron experiencias muy buenas. Y pues tienen determinadas fijaciones, y reconocen esas fijaciones en el marco de referencia. Pero se mantiene en ese estado. Se mantiene en ese estado centrado, un estado de maestro muy estable, más allá de los viejos hábitos. Se mantiene. Los viejos hábitos continúan juzgando. Surgen algunas fijaciones en las sensaciones del cuerpo o en los pensamientos. En algunos momentos nos perdemos en los apegos a los órganos de los sentidos o al marco de referencia. A los juicios. Y surgen conflictos. Y otras veces estamos en el estado de minyuepo. Si vamos haciendo este proceso una y otra vez. Puedes comprender que todos los niveles suceden al mismo tiempo. Y entonces te das cuenta de que yo soy el estado puro, estable, presente en el momento presente. Las cosas no te importan. Las cosas no te importan. Todo tipo de sensaciones suceden, pero no te importan. Todo tipo de sensaciones. Solo disfrutas de tu estado puro y centrado minyue. Esta es la manera fundamental de ir más allá de todas las emociones o las referencias emocionales. Esta es la forma de sanar completamente los problemas. Hay muchas maneras de transformar las emociones en diferentes niveles. Por ejemplo, una emoción se transforma en otra emoción. La felicidad se transforma en otro tipo, en muchos tipos de emociones. Y todo sucede en ese nivel emocional. Y todo sucede en ese nivel emocional. No puede sanar completamente los problemas emocionales. Puede mejorarlas. Y puede ser transformarlas en emociones en más positivas. y las emociones negativas disminuyen. El pensamiento lógico aparece y el pensamiento lógico entiende las emociones, entiende la vida y las emociones se van haciendo menos. Ese es el camino de muchos psicólogos que te enseñan muchas informaciones. Estos cambios pueden ser en el marco de referencia, de los pensamientos del marco de referencia. El marco de referencia entonces se va haciendo más flexible. Pero no cambias completamente las emociones, no cambias completamente los problemas emocionales. De esa manera es difícil liberarse de las fijaciones de ti. Todos esos niveles todavía tienen que tener el nivel de órganos y el nivel de órganos de los sentidos. Porque los otros niveles suceden en ese marco de referencia y en el nivel de los órganos de los sentidos. Únicamente yendo a la fuente, ahí te das cuenta de que realmente eres libre. Yo no me comparto nada. Yo no me comparto nada. Nada puede fijarme a mí. Nada puede controlarme. Yo no me comparo con nada más. Los juicios crean bloqueos. No comparto. No juicios. No comparto. No, por tanto, no hay quejas ni hay preocupaciones. No hay miedo. No hay rabia. Todos los días en esa meditación de conciencia mundial. Esa meditación de cinco minutos. Muchísimas veces, yo menciono este estado. Yo mantengo ese estado y envío mensajes de voz. Y quiero que esa información guíe a todos para que puedan experimentar. si el marco de referencia para que el marco de referencia descanse y que las fijaciones se calmen. Y los hábitos fijos se hagan cada vez menos hasta desaparecer. Y nos damos cuenta de que realmente estamos ahí, meditar, aunque sea unos pocos minutos, está bien. Y nos enfocamos en el momento presente y en el momento presente, todos somos libres, puros, en ese estado puro de conciencia. Nosotros conectamos juntos. Las conciencias conectan y generan una resonancia mundial, una resonancia de conciencia pura. Esto es lo que nos dice el corazón a corazón. Eso es lo que llamamos corazón a corazón. Ya. Pure consciousness. Las conciencias puras se funden juntos en este nivel y en este estado durante largo tiempo, muy, muy relajados. Incluso la intención desaparece. Al principio hay intención, pero luego es solo estar en este nivel. Y cuando realmente estamos en este nivel, cada vez más relajados olvidaremos la intención. Solamente estaremos en este estado. Y nos damos cuenta, yo estoy en este nivel, estoy en este estado puro. No necesito mantener este estado. O encontrarlo. Y vamos muy profundamente a un estado muy profundo e infinito. Pacífico. Nosotros sentimos que somos uno y el universo. Uno con el universo. El miedo desaparece. Desde lo más profundo del corazón no hay miedo. Nada nos preocupa. La vida ha sido liberada. Cuando entramos en este estado, no hay emociones. Pero aparece el amor universal. El estado de amor universal. ¿Qué es? Es el estado puro e infinito. Este estado puro e infinito. Este estado de amor universal es bueno para todo y solo crea armonía. Crea belleza. Crea belleza. Este estado nos muestra la realidad. Este estado nos muestra la verdad. El espacio interior. El espacio interior de la cabeza. El espacio interior de la cabeza. El espacio de la cabeza. El interior es un espacio infinito, puro y armonioso. Observamos el espacio interior de los hombros y brazos. Observamos el espacio interior del pecho y del Dante en medio. Siente que el campo de conciencia se funde en ese espacio a un nivel muy sutil. El campo de conciencia, nuestras conciencias conectadas juntas, en ese campo de conciencia pura, va al interior del espacio del pecho y el espacio interior del pecho se funde en el campo de conciencia pura. Ama ese estado de conciencia pura, pacífica. La transformación y la curación sanación está sucediendo en el momento presente de forma natural. El campo de conciencia, el campo de conciencia, va al interior del abdomen, se funde con el espacio interior del abdomen y el espacio interior del abdomen se funde con el universo. La transformación es un espacio interior del pecho. La transformación es un espacio interior del pecho. Muy puro, muy uniforme y está vacío. El campo de conciencia mundial va al sistema nervioso central, a la columna vertebral, a la médula, vacío. Se funde con la espalda alta, se funde con la espalda baja. El campo de conciencia mundial se funde con el espacio interior de los glúteos. Caderas, muslos, rodillas, piernas, tobillos y pies. Relajados, vacíos. El campo de conciencia pura se funde con todo el cuerpo. El campo de conciencia mundial se funde con el espacio puro del universo. Infinito. Sentimos que nosotros somos el campo de conciencia pura e infinita. Están relajados. Están relajados. Están relajados. Están relajados. Mantener este estado durante mucho tiempo lo mejora. Mantener este estado en la vida diaria, todo el tiempo. Manteniendo todas las emociones, los bloqueos emocionales, problemas mentales que provienen de las fijaciones activadas por los órganos de los sentidos y el marco de referencia. Ahora vamos más allá de todas las razones que generan los problemas mentales. Y nos mantenemos en la fuente pura. Disfrutamos de la completud de la vida pacífica. Cuando estamos en este estado de forma muy estable, y se vuelve este estado muy estable, podemos usar los órganos de los sentidos y los pensamientos sin generar bloqueos. Y podemos usarlos libremente en la vida cotidiana. Sostenemos la bola de chin. Y elevamos la bola de chin. Por encima de la cabeza. Invertemos el chin. El chi va a través del tantien superior. Cuello. Tantien medio. Tantien bajo. Cubrimos con las manos tuchi el ombligo. us san de los estuarios con las manos tuchi el ombligo. Gente, originalmente yo soy mi dengue puro. Yo soy muy pacífico, muy armonioso. Bien. Separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Y suavemente movemos el cuerpo, sintiendo la vida libre, el corazón libre. Vamos más allá de las emociones, no nos fijamos en las emociones. La vida se vuelve muy flexible. No vemos el cuerpo. Cuando la conciencia se vuelve libre, todo el cuerpo de Chi fluye bien. El Chi se vuelve muy abundante, fluye bien y todas las funciones se vuelven a un buen estado. Y luego practicamos los métodos, nivel uno, nivel dos, nivel tres, pero justamente desde este estado, desde el estado Minyue puro y profundo. Gracias. 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 Gracias.